¿Cómo puedo llevarlo? Ponme la cama Ponme en la cama Lo único que hago es chocarme con las farolas Luego tenemos que rescatar a Luna Luego hay que rescatarla ¿Esto qué es? A ver, por dios, tenéis que equiparos Lo de transporte Y ponerse y darle ahí Me dice que tengo que colocar un monitor al paciente Hazlo tú ¡Ah, el monitor! ¡Esto! Yo no lo he cogido ¡Hala, ya está! ¡Ya está, venga! ¡Llématelo! ¡Llématelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Loi! ¡Mmmmmmmmmmmmmmmm ¡No recomiendo eso! ¡Lobo, llévatelo! ¿Cómo? ¡Lobo! Dame yo A ver si... quitáos, quitáos ¡Ay dios, ay dios! ¡Ay dios, ay dios! ¿Cómo se matara a alguien? Quitáos Y esto qué coño es ¡Dúcheme, túcheme! Por favor ¿Vale? Quitáros A ver, por favor Recoger vuestra mierda De monitores Está el mío solo Está el tuyo solo, te debería de dejar Si le das con el monitor, Ale En él En él Que no me deja La policía En plan, ¿qué está pasando? Por favor Por favor, ¿os quitáis? La policía en plan, ¿qué está pasando? Quitaros, quitaros Que yo lo voy a intentar y quitar las cosas La policía en plan ¿Qué cojones? Nos están llamando, edificio en llamas, señor, muérosse Escúchame que ahora Está la policía aquí enfrente, ¿sabes lo que te quiero decir? No, no, no Déjenme, déjenme Como no puedo hablar, pero es normal Sí, sí, puedes Hablar normal y ya está Habla normal Hola ¿Qué retrasar estaría? Bueno, 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 bueno Corre A ver, 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 señor ¿Cómo le explico yo que eres gilipollas? ¿Pero qué puntos amarillos? Si no tiene puntos amarillos Si está muerto ya, está muerto Ya está, dejadle, de verdad, dejadle aquí Está muerto, está muerto Ya está, está muerto Mucha suerte, mucha mierda Para mí 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 Pero ¿cómo hacéis eso? Porque también tienes zonas para sacar la manguera, coño Para atrás Ahí nos llegamos Que no dije Saqué la escalera La escalera la escalera Por favor Pero por la Amor Oye Pero el cambio Ahí está ¡Sube, sube! Eeeeh! Sí, pero es que no hay escaleras e y esto es la ciencia no es no es ineptos hasta que he cogido la cosa espera espera que he cogido la cosa a ña ña a ña ña a ña ña tranquilo que ya lo estoy haciendo yo como que ya lo está haciendo ella como que yo he llevado media hora ya antes que ustedes ay dios la que he liado ay dios la que he liado ay dios la que he liado espérate por aquí hermano se puede entrar adentro o que no me lo puedo creer no me lo puedo creer a ver quizá no quizá no somos los mejores bomberos no sé no sé que te hará pensar en eso sin agua restante en tu camión mira no lo has tenido sin agua bueno podía pasar aquí hemos caíces escúchame quien es quien es el que tiene el camión yo los camiones se supone que tienen escaleras se supone tu lo has dicho a ver se supone que tiene una a ver pues entra ah estoy llegando estoy muerto eh 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 ¿dónde hay agüita? para llenar otros camiones ¿qué? para llenar otros camiones estoy llenando estoy llenando estoy llenando estoy llenando ¿hay otro otra boca de estas o no? no creo que no no hay una ¿dónde yo estoy? voy escúchame y si unimos nuestras escaleras y si unimos nuestras escaleras y si unimos nuestras escaleras hay tanto que deciste que es un poco complicado la verdad mentira y yo vamos a unir las escaleras hay la mano vamos a unir las escaleras vamos a unir las escaleras vamos a unirlas claro que aquí la que apaga los juegos soy yo ¿no? ay me equivoqué me equivoqué ¿lobo tú tienes escalera? pues claro que tengo escalera pues ponla encima ¿dónde está la escalera? aquí está la escalera extiende la escalera eh venga parkour perfecto perfecto no espera pero necesitamos una línea perfecto eh perfecto eh se hizo gente oye si me tiro desde aquí me mato no se sabe ya lo has hecho ah 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 se sube hijo de puta no puede saltar con esto de aquí de aquí me la chupa eh no tengo esta mina para saltar no puedo saltar que esta mina que dice puedo saltar oye esta mina yo me quedo chill yo me quedo chill aquí quita el medio eso llega ahí lo que tú la apagas voy a intentar subir ah pues si ahí esta mina chicas vosotros no tenéis nada de una vaina loca que me lleva la cosa escúchame escúchame que no saltes no saltes quita 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 mierda como yo no se cual era tu idea pero ahora no llego a esa vale vale extendemos espera la otra ha desaparecido también ah madre mía la que estamos ya eh falta una escalera aquí me encanta llevo media hora para que una mismo juego Eloy 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 escalera lobo tú también voy esto no se ha apagado esto esta la polla me han cortado el agua yo de puta pero pone la escalera es que ya tengo la escalera perfecta aquí yo es que mi escalera es la de arriba es que la misma ya no hay ya no esta esta en tu inventario eh donde esta mi inventario fue en tu inventario ah vale eh donde esta lo inventario arriba a la izquierda esta volador a ver a ver bueno no se si vale no eh como puedo quitar la escalera pues dale a la ahí bueno esa ya deja la ahí ay bueno con un juego no no por una escalera ahí vale AMO otra llamada está ya pero quítate el gordo de mí jajajajajajaja ... no sumo ....... ahora si quieres hacer Parkour no Parkour no, que no tengo結bana cabrón He llegado, tengo un problema No, he llegado arriba Por la manguera Bueno, tenemos extinguido a veces Go, go, Power Rangers Escúchame, se supone que esto ¿Qué está funcionando? Yo media hora con el mismo jueguito ¿Qué comes? Ahí Voy a pegar, pegar, pegar ¿Otro? 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 Ahí, ahí, ahí Voy a por él No funciona, eh ¡Ah! ¡Hola! ¡No te mates! ¡Ya, ya, ya! ¡Aña, ya, ya! Yo pego, yo pego Eh, ¿por qué hay humo dentro? Tenemos a toda la poli aquí Ya Ya está Lo hemos hecho, chavales Somos la hostia Somos la poli Vamos Vamos Bueno, mi escalera se va a quedar ahí, la verdad Pero estoy liando Ya me voy a tener la pierna rota Yo me he caído Hasta luego, estoy liando ¿Esta eres? Yo me he caído Bueno 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 La siguiente ¿No puedo conducir? Una pierna rota Bueno, dale No, no puedo ¿Por qué no puedo conducir? Uy ¿Por qué me canta? Porque es el coche de Eloy Claro Vamos Vamos a currar la pierna rota Ya que estamos Kumi, ¿tú estás ahí? Obvio Ah, bueno ¿Pero por qué no sigue la policía? Porque soy una mujer de mierda No sé No sé qué tú estás diciendo ¿Qué pasa? ¿Cómo es el? 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 ¿Cómo se la de normal? o ya le estás tomando los vitales por favor que ahora coja la pistola y lo vale pues también que han expulsado el que no era alejarse y por favor se puede quitar qué buena escalera eres lobo que eres muy buena escalera puedo subir encima del creo que así también pero que así no me deja llevarlo tío bueno a ver yo si quieres lo hago pero no eso no es lo que hay que poner es el monitor ya no 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 me refiero a que me pone esto por favor me deja recoger al paciente tú que no me deja cogerlo esto de los pacientes va un poco más ale si el monitor ya lo tiene alejarse alejarse un momento alejarse un momento hombre no 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 me deja alejarse alejarse ok ok madre mía la policía de este servo ¿Por qué ahora hay tres camiones? Eh, porque uno es mío. Ah. Y el otro es mío. El lobo está mudado. ¡Añáñá! 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 He tenido que recortarlas, que si no me hacían daño, ¿sabes? ¿Las orejitas o el casco que has tenido que recortar? El casco, el casco. Ah, no, pues nada. A ver, la teleno. Si no sería mal dato animal. Cuidado. A ver, lobo, comprueba así esto. No te mueves. ¡Añáñáñá! No, no mueves. Si me hubiese... ¿Con la motosierra igual? No, no, no. Escúchame. ¿Teniendo a la policía armada ahora mismo? Sí, pero es que la policía es un poco... ¡Añáñá! Lo que se está liando aquí. Solo para pasar. No, no, vamos. Vamos. Ha llegado otra llamada. ¡Añáñá! Pues yo no voy a dejar pacientes. Si ya no hay. Si ya no hay pacientes ni polla. Me pica la pata. Ya ha conseguido lo que quiere. Ala. Sea feliz, hijo de puta. Ha matado a una persona inocente. Hola, elodo. Llévame, anda, que me da huevo. Vale. Oye, mi camión se quiere mover. Escúchame, escúchame. ¿Quién tiene la bolsa ahí? Deja en todo el medio. Mira, no es. Mira poco. Hay otra llamada, hay otra llamada. Eh. Ni no ni no ni no ni. Descripción. Otro fuego. En una casa. Bueno. Política. Claro. La vida dura. Total. Vale. ¿Cómo que la afina esto? Al otro lado de la ciudad, además. Fuego residencial. Vamos. ¿Ya se miente? ¿Quiere tirar? No, no quiere. Conduzco yo, venga. A ver qué pasa. Oye. Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien, va bien. Faló. Faló. Escúchame. ¡Wow! Viendo la policía de este server, podríamos robar banco si no vamos a hacer nada. Gente, por cierto, los rayos son reales. Eh, ¿están matados aquí? No. Ha caído uno al lado del camión. Es que yo voy el aguado cuando estoy en camión. Eh. Sería por atrás, Angelo. Ya, me aguanto poco tarde. Eh. ¿Qué haces? Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Sí, sí, no. Ya, ya, sí. Ya sé lo que hago. Eh, porque tu camión, si doblas y es mío, no. Va a aprovechar. Tres camiones son. Eloy. Eloy. Mierda, claro. Que no, que no, que no es mi camión. Era un domingo en la tarde, pero escuché de toque. Por el campo, por el campo. Por ahí, por el campo, por el campo, por el campo. Eloy. Está más tocando el no. Ha pasado otra vez. Me ponés pirri 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 pirri. Escúchame, ¿dónde estaba…? Bueno, qué? Lilles. Joder. Lo de los camiones. Está montadísimo, eh. ¿Lo de los camiones? Lo de los camiones. Detrás, 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 detrás. Detrás. Si te puedo cenar, coño. ¿Me puedo sent del, hay a Lante? ¿No, coño. pues para pedir un poquito camión te doy un empujoncito venga bueno aquí bueno pues estoy yendo a pata entonces pero no me atropello a este paso llegaba un maravilla pata lo vamos a comprobar rápido estoy yendo ya pata porque literalmente mi camión no va para adelante pero sí para atrás pues de marcha atrás pero tú no estabas conmigo está luego tú eres el de la ciudad sí solo que solo que como todo el mundo estaba hablando alto cuando he dicho espera espera no me has escuchado yo lo he escuchado pero creía que ha dejado otra vez por estas cosas es también por lo que no me gustan los ordenadores es que yo tengo un tí nervioso en las manos y claro una de las teclas que siempre tienes el dedo encima es el espacio y el espacio para salirte del vehículo vale vale ya llegamos un poco más y nos quedamos volcados no pasa nada que yo llego estoy escuchando vuestras sirenas pues con la broma le falta dos montañas más y llega dos días qué pasa de que no lo que está al delante medio bosque en fuego bueno a veces pasa la vida dura ya veo ya más dura está mi verdura no esa también pero exacto también pero joder tampoco es plan exacto Venga, que llego, ¡gente! Esto no se apaga, eh. ¡Gente! Esto no se apaga, es todo con el... ¡Eh! ¡Eh! Escuchadme la caminata, ya no soy un ñañañá. ¿Qué? ¿Ya no soy un ñañañá? Le ha desañañado. Esa ñañañá. ¿Qué falta? ¿Ya está? Bueno. Ah, puedo comprar esta casa, que se acaba de quemar. Bueno. La compramos, la compramos. Hombre, ¿cuánto es? Sí, mira, piba. 1.300. No te hace tan cara. Mía, vale bastante poco. Me salgo, me estoy agobiando. Escúchame, si os vais a la puerta, cambia totalmente el clima. A ver. Añe, añe. Vumita, sale y... No, no. Sí, me salió, me salió. Pues sí. Ah. Yo también me voy a salir, son la novedad. Claro, son la novedad. Ay, qué malo. Sí. Yo también me voy a salir, son la novedad.